El conjunto mexicano se fue derrotado 2-0 y se vio superado en todos los aspectos por Honduras, razón por la cual Jaime Lozano manifestó que todo esto se debió a una falta de mentalidad en sus jugadores. Lozano señaló que muchos de sus jugadores se vieron impresionados por el tema de jugar en un ambiente hostil como el que tuvo la selección de Honduras. Yo creo que es un poco el entorno. Es un fútbol muy físico. Aquí es lo que más nos pesa. Dejan correr mucho las acciones. Lo emocional no es que le pese, pero no supimos mantener. Tampoco es que nos estuvieran superando. Nosotros intentamos sacar la pelota, pero no encontramos soluciones. Venir a Centroamérica no es fácil. Lamentablemente no dimos la mejor cara. El equipo tiene una espina clavada, pero ya queremos que sea martes. Ya en un tono más molesto, el Jimmy mencionó que la actitud además de la mentalidad también fue un gran problema para México. Primero, ningún equipo nos puede ganar en ambición. Si estamos vistiendo la camiseta nacional, fuimos superados. Fallamos todos. Fallaron ellos. Después es un tema de convencimiento personal. Estos escenarios son complicados. No nos adaptamos. Hoy nos salimos de lo que somos. Por la desesperación, cada jugador quería ayudar con su idea y eso no puede volver a pasar. Jaime Lozano también tuvo palabras sobre el debut de Julián Quiñones, quien entró en el segundo tiempo y no pudo hacer la diferencia para ayudar a recortar la distancia en el marcador. El partido estaba para Julián, pero lo encontramos poco. No era un partido fácil para su debut. Es un jugador de gran capacidad y pronto veremos los goles de Julián.